Bueno, este es el molino para moler café. Por ahí se regula. Los vicos se abren o se cierran para costar un grano más grueso o menos grueso. Ahora mi mamá nos va a preparar un delicioso cafecito. Aquí tenemos dos cucharadas de azúcar friega o azúcar morena. Y ahora con la primera coladita, con el primer café que cuele, ese primer café se le echa el azúcar. Se remueve para hacer como una crema para hacerle la espumita al café. ¡Salud! ¡Qué rico quedó! ¡Esto sí es café cubano!